Pero sí es un dolor inmenso y tristeza, ahí se da cuenta uno que pues yo estoy viviendo con momentos difíciles aquí porque estamos buscando conseguir resultados, pero después ve uno que hay cosas que tienen unos valores tan inmensos, tan grandes y que esto no tiene precio, ¿cierto? Y que estamos muy tristes, al menos en el corazón de nosotros hay mucha tristeza y llorando por dentro. Esto no es fácil, pero pedimos muchas oraciones por él. Hola, hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno amigos, se voy trayendo la reacción de los principales jugadores y diarios deportivos nacional e internacional acerca de la partida de Ferrer Rincón el día de ayer. Así que te vengo trayendo todo un resumen de qué y cómo despidieron estas celebridades a un grande del fútbol colombiano. Bueno, quédate hasta el final. Y arrancamos con lo que publicaron en Argentina. En Argentina, el diario Olé, publicando esto el día de hoy. Conmoción en el mundo del fútbol, murió Freddy Rincón, el futbolista colombiano falleció en la madrugada este jueves en la clínica en la que se encontraba internado desde el accidente, muere a los 55 años de edad. Y continuamos en Argentina. Diario Taze Sports, murió Freddy Rincón, el histórico futbolista colombiano tras un gran accidente de tránsito. Por su parte, diarios españoles, el diario Mundo Deportivo, que publicó lo siguiente. Muere Freddy Rincón tras no superar las secuelas de su accidente. El futbolista colombiano que el pasado lunes sufrió un accidente de tráfico, no pidió superar los daños que este mismo le provocó. Por su parte, el diario ASS de España publicó esto y dejó esta portada. Fallece Freddy Rincón, el Madrid se despide de su vez. Este fue el comunicado oficial de la página de Real Madrid, oficial acerca de la partida de Freddy Rincón. Lo pueden buscar si lo quieren leer completo en la página de Real Madrid. También un programa especial ha preparado el diario Marca.com en España, con este titular y el minuto a minuto de la partida de Freddy Rincón. Muere Freddy Rincón, noticias de última hora, reacción y condolencias del mundo del fútbol en vivo. Ahí pueden seguir paso a paso las reacciones de los principales diarios deportivos del mundo. Por supuesto, periodistas importantes de toda Latinoamérica, desde Argentina, Marquesport, publicó lo siguiente. Falleció Freddy Rincón, brillante mediocampista de una camada dorada del fútbol colombiano. Lo recordaremos con este inolvidable gol a Alemania. Un tanto que gritó todo Sudamérica y que retrató como nadie el gran turco hueve mucha fuerza a su familia. Y bueno amigos, para terminar este video, los quiero dejar finalmente con la reacción de los jugadores de la selección Colombia. Históricos que han pasado por el fútbol colombiano. Y pues nada amigos, nos vemos hasta la próxima. Espí, Leonardo, no olvides dejar tu like y suscribirte. No, este es un muchachito que no ha jugado nunca en su vida. Pero yo lo he recomendado para ver que el brot no hace algo. Este es el coloso, de mi tierra. Es más grande que hay, ¿o? El coloso no es lo mismo, ¿qué es rico? Ese es el otro, ¿no? Lo hago a tu culo para un grado. Eso. Ah, no, entonces lo vas a poner a la hoja. Vamos con eso, vamos con eso. Vamos con eso. Ahí. Vamos con eso. Vamos con eso. Vamos con eso. La clínica Ibanaco. Grupo Quirón Salud. En presencia de sus familiares. Y con su plena autorización, se permite informar que, pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, que, pese a todos los esfuerzos de la salud, que, pese a todos los esfuerzos de la familia, que, pese a todos los esfuerzos de la familia. A sus familiares. A sus familiares. A sus amigos. A sus amigos. A sus allegados. Y a sus seguidores de todo el planeta. Y a sus amigos. Y a sus amigos. Y a sus amigos. A sus amigos. como lo merece Fede Rusell Buenas noches Fede Rusell